¿Ya has escuchado el Grounding o no? El Grounding, bueno, me gusta, he leído sobre los beneficios que trae el contacto con la naturaleza y qué mejor que hacerlo en la cancha de fútbol, que es donde trabajo, donde juego, donde me divierto. ¡Ve este video solo en FranjaPlay! ¡Gracias! ¡Gracias!